¿Sabías que existe un ecosistema gigante de ONGs que hacen activismo político contra la actividad privada? ¿Quieres saber cómo tú puedes hacer algo al respecto? Quédate y te contamos. Generalmente, cuando uno piensa en ONGs, piensa en organizaciones caritativas que buscan otorgar servicios a poblaciones vulnerables. Lamentablemente, existe otra cara de las ONGs. Sabemos que hay ONGs políticas que forman cuadros políticos que buscan bloquear la actividad económica, buscan frenar las actividades del sector extractivo, subir los impuestos desmedidamente, implementar regulación laboral dañina, formar periodistas con tendencias izquierdistas, generar divisiones en base a discursos sentimentalistas y falsos. En épocas no electorales, se dedican a contratar en planilla a candidatos como Verónica Mendoza, José de Chávez, Rocío Silva Santisteban y Mirta Vázquez. La mayoría de estas actividades y los fondos dedicados a ellas no están transparentados. Por eso, el Congreso de la República está debatiendo un proyecto de ley para fortalecer el trabajo de la APSI, el organismo adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores, encargado de regular las ONGs que reciben dinero de la cooperación técnica internacional. Por eso, respaldamos la iniciativa de la Asociación de Contribuyentes que busca abrir el debate sobre esta materia. El dinero que reciben estas ONGs generalmente viene de programas generosos de la Unión Europea y Estados Unidos. Mientras que estos países, si tienen regulaciones estrictas respecto a las ONGs que hacen activismo político, el Perú carece de estas regulaciones, dejándonos completamente vulnerables. Algo tiene que cambiar y es hora de alzar nuestra voz. Firma la iniciativa de ACP para ser parte del cambio.